muy buena familia que tal está nos doy la bienvenida a un capítulo más de viaja con javi me encuentro en Baserauen en el cantón de Appenzell y tendría que subir a esta montaña pero el teleférico está cerrado así que voy a preguntar en este restaurante si hay alguna otra posibilidad de subir quizás a pie si no es muy lejos y nos vemos dentro de un ratito bueno nada familia acabamos de comer y he comido Gerspätzle que es una especialidad aquí de Appenzell bueno de casi toda suiza en verdad y me ha costado 24 francos con una cerveza pongo aquí lo que es en euros 100 dólares y quería subir con el teleférico como os explique antes pero el teleférico hoy está de revisión qué significa esto caminata a la montaña de una hora y media para arriba y una hora y media para abajo bueno espero llegar espero que pare un poco el viento y así puedo sacar el drone y os enseño este lugar tan 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 hermoso que según National Geographic es el lugar más bonito del mundo bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de subir el primer kilómetro y no hay nada que más me revienta que ver cosas tiradas en la naturaleza. Tan difícil, tan difícil es llevarse la botella de plástico o lo que sea hasta la próxima basura. ¿Y tirarla? ¿De verdad es tan complicado? Cuidemos un poco el medio ambiente, familia, por favor. Que estamos pudriendo el mundo. Nos vemos más arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se acaba de levantar una ventolera de Dios. La verdad que es muy bonito. Lamentablemente el restaurante está cerrado porque ya la temporada ha concluido. Aquí ya pronto vendrá la nieve y estará todo blanco. Yo voy a intentar de llegar lo antes posible a Appenzel. Y a ver si os puedo enseñar algo más de la capital de este bello cantón. ¡Suscríbete al canal! 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 Y su queso, que se dice que es la receta mejor guardada del mundo, ya que solo tres personas, no sé si son ellos tres, son los únicos que saben la receta. Ha habido mucha gente que ha intentado copiar la receta del queso y nunca, nunca lo han conseguido. Bueno, otra de las cosas, por la de que destaca Appenzell, es de que es el último cantón que introdujo el voto de la mujer. Y eso solo porque fue obligada por el gobierno central en Berna. Esto también es una de las cosas muy curiosas en Appenzell. Pues resulta de que aquí en Suiza, cada vez que hay un referéndum, aquí pues se bota a mano, levantando la mano. No se va a la urna a meter su papel. Y esto también lo hace el cantón de Glarus y el cantón de Appenzell-Ausseróden. Muy curioso. No, no, no. Gracias por ver el video. Bueno, y ya que estamos voy a aprovechar y voy a comprar algo de queso. Vamos. Bueno, familia, ya se ha hecho de noche. Aquí tengo mi queso. Me ha costado 7 francos con 85. Aquí os pongo lo que es en euros. ¿Cuánto es? 280 gramos de queso. Y nada, desde aquí me gustaría despedirme ya. Esto ha sido todo para hoy. Ya está anocheciendo. Muchas, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado el video. Denle like, no se olviden. Suscríbanse al canal y hagan sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte a todos. Y hasta la próxima. No olviden, viajar con Javi. Chao.